La, 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 la Tus ojos llenos de rencor Labios que mienten más y más Besos que terminan en adiós Me tengo que largar No, no, no voy a regresar No voy a regresar La, 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 la La, 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 la Quisiera volver atrás y otra vez bailar Abrazado a ti Abrazado a ti Huir de esta ciudad y llorar de amor Abrazado a ti, abrazado a ti Besarte y que esta vez no me digas que ya me puedo oír Abrazado a ti, abrazado a ti La, 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 la Pero me voy, no quiero llorarte más, ni averiguar Si esta vez si me vas a querer, no es así No quiero llorarte más, ya me cansé No quiero llorarte más, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Abrazado a ti, abrazado a ti, huir de esta ciudad y llorar de amor Abrazado a ti, abrazado a ti, abrazado a ti